Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo otro buen coach, esta vez os traigo una Mulan, ¿vale? Un pick que no se suele ver mucho, pero bueno, tiene mecánicas interesantes y demás Y nada, deciros que me está gustando mucho, tío, el apoyo de los vídeos de coach Sé que, pues, son muy interesantes y aportan mucho a la comunidad y demás Y me gusta como hay más peña, digamos, atreviéndose a canjearlo Porque a priori, pues, quizás parezca un poco... Bueno, que a todo el mundo le gusta que esté todo el mundo mirando, ¿sabes? Si le puedan criticar o lo que sea, pero bueno Me gusta que haya más gente canjeando y ayudando y demás Así que nada, chavales, os dejo con la partida, espero que lo disfrutéis Y nos vemos esta semana con más coach Un besito y adiós ¿Vale? Mulan con Tawanyu, deberías estar chilling Ten cuidado con los 13 porque luego va a tener el más cool aún Con el breath play y activándote el 2 A ver si me hace bien el bufo Aquí yo ¿Qué es lo que? ¿Está bien, no? Bueno, a ver Fíjate a ver si he subido el vídeo ya No, no está subido Bueno, no está mal, pero es más eficaz, creo Ese básico está bien Aquí tiras el 2 Y luego, mientras salen los otros minions Cargas el básico, te comes un poco más de daño Pero tienes el 2 antes para la wave Creo Creo, creo, creo Porque aquí en teoría blinqueas Bueno 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 Y yo, ¿y esta comida de daño? ¿De gratis? Ya ves Si hubiese subido el 2 ahí Probablemente te hubiese matado ¿Cómo es game right lane? Súbete el 3, súbete el 3, súbete el 3 ¿Vale? Ese guanyu está muerto Cuidado que no blinqué Cuidado que no blinqué Ay, el blink del aracne, tío Ahí no te la juegas a tirar el 3 Tira del culo del tirón O sea, el slow del tirón Porque si te vas con el 3 O sea, que así no falla Puf Medio osillo, ¿eh? Por eso te digo que tiras el slow ahí del tirón Y ya está Aquí capaz que me tendrías que haber intentado Cortarle el blink al guanyu Porque no sé que lleva Pero mira el blink ahí del aracne Ahí el pavo ha intentado blinquear No sé si lo ha visto Ahí Se ha pegado un básico al aire como un mongolo Si el pavo no hubiese sido pelayo 55 Eh, se salva ¿Sabes? ¿Qué pasa 50? ¿El antiguo necesario contra Hércules? No siempre Vale, pues aquí está Chilling No te ha llevado la kill Pero bueno Vete a poner ¿Dónde has puesto el ward? Y yo Y yo Una cosa ¿Fuiste a ti a quien te lo dije? Que no pusiese ese guardemierda O fue a todos los demás A ver No lo sé Probablemente Creo que fue a todos vosotros ¿Verdad? Que ellos no me pongáis este guardemierda Ponedlo Ahora Justo aquí Si tenéis presión Y si os están feando el culo Lo guardáis Para el 1.30 o así O para el 2.30 O así más o menos Y tenéis el Y tenéis para guardar el blue team No me pongáis este guardemierda No sigue para nada Si te va a gankear Te va a gankear por arriba ¿Qué pasa JD? Por cierto Me va mal el streaming No para de pararse Un momento Vale Ya va bien Creo Ya va bien Ya va bien Chavales Es que se me estaba como Parando todo el rato Tío Tenía el OBS en negro O sea en negro En rojo Ya va bien Creo ¿No? Si a mi si por lo menos Vale Que rango es Ya habrá subido a oro ¿No? Supongo Si Oro 5 Vale Vale No tiene el 2 Tienes que ponerte más agresivo Ahí Mucho más agresivo Aquí ten cuidado ya Pues te pueden gankear Che que mierda Esa No vi support Ahí ten cuidado Con no comerte su 2 Yo no tiraba el 3 Más que nada Por si te gankean Diciéndome lo fallas Cabezón Aquí estás demasiado agresivo No Creo que fallo casi todos los 3 Perfecto Aquí puedes invadir Está el jungla en medio Está el jungla en medio Deja esa mierda Pusad la wave Y vas a invadir Tienes full mana No te hace falta Aquí le pegas a él ¡Ay! La virgen Está Está muy malardo Tío No me lo puedes tirar Tan alejado Brother Porque es que te comen Muchísimo daño ¿Ves? Si es que estás a mitad de vida Cabrón Ahí 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 si lo intentas pullear Es muy Es muy importante Tío Dar los 3 En este matchup Es que si no Es como si no Dar la ulti de Arturo ¿Sabes? Es demasiado importante Voy a dar el 2 ahí Para ver que más ¿Qué pasa Luis? Es el pana Jorge No sé Supongo Sí es Pasa doctor Aquí espérate Para tener ya El Blackthorn Del tirón Aunque también Podría por Mystical Que no está mal Aquí si tuviese subido El 2 Le blinkabas en la boca Y lo matabas En vez de tener Esa ulti apestosa Que no sirve Absolutamente nada ¿Qué está haciendo ¿Qué está haciendo el Aracne? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? También te digo Que tienes que Tienes que estar más atento Aquí ulteas ya Aquí tienes que ultear Ya sabes Estás muy poco atento A los gankeos Del jungla No sé si fue a ti Creo que sí Que se lo dije Tienes que estar más atento Y ahí no te comas Ese básico De la torre Es que normalmente Hacen mucha mierda Aquí me tienes que poner Un ward Ahí me tienes que poner Un ward Al rama no le tengas en cuenta Estaba con la pantalla apagada ¿El rama eres tú? Bueno Es un fanboy Que se hace pasar por la gara Pero no es La gara A ver si cuando te suscribes ¿No, chaval? Moriría si Julio Me hubiese jugado Lo decepcionaría No te lo tomes personal La verdad 2200 ¿Dónde me das Con esa multiguarrona, tío? Wards ¿Hola? Por favor Yo Parmesano Muchas gracias Bueno por eso Siete Ese blink No sé de quién lo has visto Pero me ha gustado Y yo pero Maximízame el daño ¿No? De habilidades No me fallas habilidades A gente que no se mueve Uy Eso es troleada Ese minion Julito Desde que estoy contigo Siento que respiro Otra esencia Respiro el calor De nuestros recuerdos Respiro el frío De tu ausencia Respiro el aroma De nuestros besos Respiro por cada vez Que mi mente Te piensa Muchas gracias Tío por tus palabras Bonitas Tienes que pegarle El básico Gordoal ¿Hay alguna manera de volver a Smite o crear una nueva account No quiero hablar con Iris No quiero hablar con Iris No quiero dejarlo No quiero dejarlo Sí, puedo banal En como 60 días Más o menos No quiero crear una nueva account O lo que sea Vale Vale, bueno Aquí Te me tienes que poner más agresivo De lo que estás jugando Mucho más agresivo Ahí le tienes que pegar No le puedes dejar de hacer eso Ese 2 le tienes que dar a él Básico grande también Y el 1 que quita 100 Si le das a él Cabrón Si quita más que en un básico casi Malardo Tienes que darle el 2 a él siempre Aunque no puse un minion Siempre intenta posicionarte Moverte ¿Sabes? Para que Le deas a las dos cosas Aquí puse a del tirón Te daré un 2 a los minions Tío De atrás Bueno Ese también me sirve Ah, bueno No me sirve Pensaba que iba a juntar la wave Es que No quiero ser pesado Tío Pero es que estaría demasiado bien Si hubieses dado los Los de esos Los 3 Tío Aquí ultear en la pared ya Hubieses ulteado en la pared El tirón ahí Esta ulti medio malarda Mira Aquí 2 Y ahora Ulti ahí en la pared Aquí, ¿sabes? En esta pared aquí Para quedarte ahí quieto Y meterle el knockout Justo después al Wanyu cuando acabe esto Y estar tú Aquí al lado ¿Sabes? Para tirarle luego el 3 No hacer esto O sea Si vas a ultear O sea Si vas a hacer esto No tiras el 3 O sea Si vas a ultear aquí No tiras el 3 Tiras ulti Si el pavo se gira Está el aracne Pero si tiras el 3 Aquí lo único que hace es ¿Ves? Tirar la ulti a melee Que dijimos que era una mierda Y el pavo Y el pavo Pues probablemente se salve A no ser que el aracne Divya ahora como un mongolo ¿Ves? O sea El pavo Por eso te digo ¿Qué pasa? Yub Pero bueno Aquí podéis hacer Fire la verdad No sé si tu aracne Prefiere hacerse un totem Pues sí Prefiere hacerse un totem Porque alguien se lo pinguea Pero debería hacer Fire la verdad El escorpión La verdad es que me quería hacer ¿Qué pasa Hendrix? Pues no sé por qué Porque estás casi 3 niveles Por encima Pero bueno Píllate el totem Ya que estabas ahí ¿No? Ya bueno Pero para cargar la pasiva No te subas la ulti Por favor Porque tardas tanto En subir debilidades Aquí si te ultea Te mata No sé qué estás haciendo Y yo ¿Qué tienes en el ratón? Uno de sensibilidad No me puede fallar S2 Es demasiado importante Tiene el daño extra El low extra Más healing O sea Si te hubiese ultado Te hubiese matado Bok hermano Mira que estás A dos niveles por encima Menos más que no Te voy a matar Tío Aquí muerto otra vez Aquí estás muerto S2 es una mierda Para unos minions Que están a A medio básico Tíramelo a los arqueros Atrás Aquí Bueno aquí no está muerto Aquí lo pueden matar A él ahora No No choques Choqueada No me falles Los dos Aquí lo matas Aquí lo matas Ya no lo matas Aquí puedes divear La neza La cadena izquierda Puedes divear Puedes invadir Puedes hacer muchas cosas Ahí le tendrás que ultear Ya para su 2 Y no fallarme ese 2 Ahora ya no puedes Ni divear Ni ir a por su blue Y si vas Te va a rotar también La esquina Porque no tienes Ni un guarda arriba En la derecha Culpa de tos también Ahí tira el 2 Para curarte ¿Qué quieres decir Con choquear? Choquear es como Ahogarse Es como En inglés En estas situaciones Se usa como para Como cagarla ¿Sabes? En plan No la cagues No peches Como O sea No peches fríes ¿Por qué te me ha subido Un tick del 3? ¿Estás equivocado? Supongo Perdón Aquí Y yo Blink No me hace falta Que me tires ese 3 Asqueroso Que encima lo fallas Tío Tienes que ¿Qué está haciendo Aquí el baño? No ultes No ultes Deja de vivir la grande Por pegar ese básico De esta Te vas a comer Un torretazo Mira O sea Si hubieses esperado A que viniesen Los minions de aquí Y te hubieses acercado Y te hubieses limpiado Las dos Con una habilidad No tienes que tirar El 1 aquí Estar medio low De maná O sea Tendrías más mana Con los otros Supongo Y podrías incluso Pelear aquí Con blink 2 ultis 170 Más el 1 Más el 1 Y entonces O sea Bueno igual De la nuvi Tendría ultima Más Pero es que Se la baitea fácil Con Tulti Bonimir la verdad Aquí hasta una mystical Yo te imaginas Que hubieses tenido Aquí 20% De cool down Con el fire En vez de un totem Aquí te pueden estar Campeando Tendrías que Tendrías que Tendrías un poquito De más de cuidado ¿Qué hace? Para quedarte aquí Tienes muy buen back Me digo Que es el nivel 11 Tienes que tomar Esas decisiones Rápido Uy Las tres habilidades Ya mejoradas Joder Y mi hijo No me tires Ese 3 Bueno Aquí ya no te paqueas Así se sube la habilidad Con Mulan Dos y luego el uno Kiyo ¿Quién es este nir? Tío Eh No lo sé Alguien te dice Madre mía Te recomiendo Que peques un basiquillo Antes de tirar el 2 ¿Y eso? Al ¿Wanju o la web? ¿El qué? El básico Para Juanju Para juntar los minions Por si el pago Tira para atrás El 2 No le tienes que dejar Pushear tan rápido O sea Tan free ¿Sabes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te voy a matar Te voy a matar ¿Me explicas? ¿Qué haces haciendo eso Cuando tienes el piro? ¿Y esto? Yo creo que hubiese llegado Hubiese estado aquí Ahora mismo Aquí ahora mismo Si no hubiese estado ese 3 Ups Ups Te digo yo también Agresivo aquí Ponte agresivo aquí Cógele con el 3 Ahora después Tira del 2 No me sirve No ultes Vale Buena presencia Ya pues Tranquilo Lo matas tú solo Ya no Este es tan pussy Tío No le Ay Dios Yo tortugo Muchas gracias por la suscripción Regalada hermano No este es nada pussy Tío Está full vida Tienes aracnia aquí Si te viene alguien Tienes ulti No le obligues a la aracnia Que blinquee Tío Si hubiese entrado tú primero El pavo seguramente hubiese ido por detrás ¿Sabes? Y luego cabrón Esta ulti es criminal La verdad Totalmente Vale Me gusta que estés ahí A esa pava la matas Yukeale Yukeale Deja de pegar el básico de mierda No la mato ¿Cómo que no? No Que yo Que sensibilidad tienes Tío Me pone muy nervioso Necesitas más sensibilidad Brother Si es que mira como te mueves Es muy poca tengo la verdad No Es que parece que está jugando Un control de la play Tío Mira Yo Tortugo Mira Mira sensibilidad ¿Qué es eso? Si parece el clip del ¿Cómo se llamaba? Miguel ¿Cómo se llamaba el tío este? Miguel El de El El Gucci Tío Literal Es el clip del Gucci Con el 2 de la 1 Que le están vaciando Y le están dando la vuelta entera Tío Yo tengo poca sensibilidad Picha Pero mira como me muevo yo Tío Yo me muevo así ¿Sabes? Es que este se está moviendo así Yo estoy así todo el rato Yo estoy como más Familiarizado con mi sensibilidad Ya sé que pasa Evidentemente Pero Pero bueno Y yo ¿Te imaginas que no te hubieses Backeado tío Para tener nivel 12 Tener bits No te hubieses comido el ulti Aunque sea el sub 3 De después Estar Tú sabes Lo típico Lo típico Lo típico Detallitos Que no son detallitos Son Fallos tontos Tío Porque te lo he dicho ya No sé si es que esto era justo En plan Me tienes que pasar Me tienes que enseñar partida Justo después de hacerte el coax ¿Sabes? Para ver si sigue siendo igual de tonto O si O si La partida es antes ¿Sabes? Yo quiero pensar que esta partida es antes Y no es Y no es después del coach Porque si venden los mismos fallos Zero wars apenas El blue medio mal hecho Va a quedar nivel 11 Demasiado pasivo A ver Las habilidades que fallan Bueno Mala suerte Pero Tienes que tomar mejores decisiones Con las habilidades Y la verdad que Es que además Aquí tío Aquí no O sea O le pegas básicos a él O deja de pegar básicos ¿Ves? O sea Es que Si le hubiese pegado básicos a él Lo matabas con eso Y luego Con la última hostia Esa lo matabas ¿No? Pero bueno Yo creo que sigo Bueno Aquí te haces Pesty Supongo Eh Bro Bueno Burgos Me sirve también Bro El tortugo Aquí ulteate el tirón Dale Me gusta Acuérdate que la neza No tiene bits No me tires Los treces Tío Tírame más habilidades De burst Ahí necesitas daño No necesitas un pull De mierda No me tires Ese uno Malardo Espérate para blinkar Y le divas De free Ahora no divas Ahora sí Vale Me sirve Yo hubiese blinkar Igualmente Por si fallaba Lo tenía preparado ahí Pero bueno Está bien Muchas gracias El tortugo Por esas tres Subs Aquí te va Quedate el tirón No tiene nada que hacer aquí No tiene nada que hacer Bro Quedate Se están haciendo el fire Acá he escuchado un Anubis Vete a matarlo Vete a matarlo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No blinquees Que tienes el totem al lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Dios Tortugo Muchas gracias hermano ¿Qué pasa Luis? Me gusta tío Me ha gustado Que ahí O sea Evidentemente Es una play de bot Lo que ha hecho Anubis Pero las aprovecha bien Me sirve Este no tiene ulti Pero no tenía el breakplay completo Creo Bueno Quizás sí Pero bueno Tampoco te ha dado muchos doses Debería morir La verdad Quizás sí que la tiene Sí Me tienes que dejar de fallar Vida a decir Mulan O sea Esto no es un Osiris Que tiene muchas cosas Para matar a alguien O O yo que sé Pero es que con Mulan Solo tienes los básicos O sea Las habilidades no tienen básicos ¿Vale? Échate para atrás Tienes una neza al lado Necesitas más powerness ¿Vale? Si la neza no fuese Plata 69 Pull Bueno Tienes que tirar el pull ahí Bien Las bits de adorno Ahí no te iba a matar Pelayo 55 Pero Aquí te vaqueas Y vas para derecha Del tirón No vayas a la gol Por favor ¿Vale? Me gusta el Pesti Friwen Quartz Incluso un Sentry ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale ¿Dónde vas? ¿Por qué vas por ahí? No Omewey no Omewey no ¿Ves? Claro Ya estaría en las minibags Ya estaría en las minibags ¿Qué pasa King? ¿Va a josear el marquito otra vez? ¿O qué chavales? No me he fijado No sé si he saltado a Derta Dios Dagarot Acabas de matar una Nave Tío Ah vale Vale Es que como habían subido Los viewers Un montón del tirón No me he fijado Aquí puedes ir a buscar A la Neza por la jungla Tienes que guardar el piro también Yo guardaría ahí arriba Ahí arriba Aquí justo donde estás tú Ahí es el mejor guard Esos dos amigas también Pero si tienes aquí un Sentry Si vas a poner un Sentry Si tienes un guard aquí Y otro aquí Como no se hagan Las rutas 66 Si se vayan por aquí detrás Todo el equipo Los vas a ver entrando ¿Sabes? Por eso te digo No, tío Tienes 40 de ping No me puedes hacer eso Si ves que tiras el 3 O intentas predecir el dash O no me tiras el 3 Y ya estás, ¿sabes? O me ulteas del tirón No, 40 de ping Pero reflejo te falta Como has podido comprobar No, ya, ya, a ver Joking Muchas gracias por esos 11 meses Me encantan los coax A mí también, tío A veces me siento un poco mal Por la gente Pero Lo que ha de picha Si eres malo, eres malo Espera, vamos a ver Eh, uh Ahí podías haber ulteado Del tirón Vale, me sirve Pero el pavo se podría haber escapado ¿Por qué te quieres comer ese torretazo? ¿Por qué no sales por aquí? De aquí Das un pasito para acá Y no te comes este torretazo de gratis Estás cogiendo el camino largo ¿Sabes? Lo mismo, tío No ¿Para qué me quieres tirar un 3 aquí? ¿Para qué me quieres tirar un 3 A un pavo que está a medio milímetro? ¿Sabes? Que no lo has visto saltar todavía Las beats Gracias Un poquillo tarde Pero bueno Una habilidad un pavo en la Aegis Tampoco me sirve Que tampoco has dado, creo Porque no te has curado, ¿no? O esto es como Esto es como un tir Que no Que Que si no le Si no haces daño a alguien ¿No te curas? ¿O cómo va esto? Claro Creo que Ah, sí, si te curas No has matado el segundo, cabrón A ver Ah, no Te estás curando Con la Con la Con la Medi, puede ser No Te has curado ahí Con esa 83, ¿no? De un 2 De un tic del 2 Pero el otro la falla, creo No lo sé Inelevante No link es Gracias Te lo veía ya Y preparado Va, quédate Vete a defender Tu tier Tienes ahí Las minibugs Tienes las bugs Tienes el blue Que va a salir En cuanto termine De hacerte Las dos arpías Pero bueno Decides ir a medio A no hacer nada Porque aquí Hay 4 contra 1 Y Y Le has pegado Un total de 2 básicos A la torre ¿Sabes? Tú ahora mismo Podrías haber vuelto ya Full price When Estar por aquí Hacer línea Y luego irte Y luego irte Para el piro Con tu equipo Que estará viniendo De tirar Esta tier 2 Probablemente Tú no vas a aportar Absolutamente nada Muchas gracias Javier Mano Por ese servicio De regalo Y luego Te quedas Around El piro Y el fire Por si el otro equipo Carece De De Cromosomas Y Y se Intenta hacer un fire 800 niveles Por detrás Que es la típica Play desesperada Útil Pero de mientras Me estás aquí ¿Ves? Que es cosa Que aporta aquí No estás aportando Nada hermano Bueno Este bling Me ha gustado Bastante alfa ¿Qué es eso? Porque se escucha Así a veces Tío ¡Eh! No te estoy Estremeando No, no No me sirve Que me lees el chat Cabrón Hace a los que están En cartón 4 ¿Y qué te crees Que es esto? Cabrón Gm ¿O qué? ¡Y yo! ¡Yukame eso! ¡Cabrón! ¡No me lo! ¡Y yo! ¿Qué están mirando Los DMs de la chat ¿O qué? ¡Vok! ¡Brother! ¡Mirad! ¿La has visto ahí? Ya he escuchado el 3 Y yo ¡Yukame eso! Eso me lo tienes que yukkear Eso me lo tienes que yukkear No sé si te has llamado ahí Justo tu chat Y lo que sea Tío Pero eso me lo tienes que yukkear Eso que es un espectro Supongo ¿Qué yo ves? Y ahora mismo Se han recuperado Los del otro equipo Se pueden hacer ellos El piro Se pueden hacer el fire Con una nubis Es que Que lo que es ¿Sabes? Avisa cuando empiece El Pokémon ¿Qué quieres que te llame? Ok Rupert Le voy a empezar A la 0-0 Esto debería haber Está hecho ya Hace media hora Unas multas ahí No se debe parar Ya no tienes que chasear nada más Si es que hace el piro ya Dagaro ¿Qué haces? Haciéndote una vaca En pichita ¿Te quería hacer el fire? Empiezas el fire Y ahora A ver qué haces ¿Vale? ¿Vale? No, más agresivo Más agresivo Te explico por qué No sé si viste mi partida Contra los Hade Dragons En el primer set Yo tenía un Kuchulain Que es bastante peor Que una Mulan Para zonear agresivo Sobre todo porque Tiene todo este equipo Muerto y demás A mí me he robado el fire Una de Zila Que bueno, no me lo roba A mí me lo roba todo el equipo Claro, yo no puedo hacer nada Porque el pavo vino por aquí Tan tranquilo ¿Qué vas a hacer si una de Zila Viene por aquí? ¿Qué haces tú? ¿Sabes? Ya el pavo ultea Full vida aunque sea No te da tiempo a dulcearlo Y mira que tiene más daño Con Kuchulain Y os lo roba Porque tenéis Un total de Cero secures Bueno, tenéis un tos Pero la Mulan De Zila Más rápido La de Toz La cual tampoco ha tirado Pero bueno ¿Qué más esperáis? No me blinques Pusate esta wave Y te puedes hacer Warrior La verdad Baqueate O podéis ir a defender La gol Yo si fuese Si esto fuese un arranque Yo me baqueo aquí Más que nada Porque me suyo a tres cojones La gol Que se le hagan Los que quitan daño La gol Pero bueno Aquí lo estás haciendo tú bien El zonear y demás Lo malo es que Aquí te vas a querer Baquear No te vas a dejar Baquear Porque vais a querer Puchar izquierda Vais a querer tirar la tier Luego vais a ir al Fenix Y lo vais a perder La teamfight Pero bueno Creo que casi todo eso Es correcto Es que está clarísimo Espero que no sea correcto La verdad Bueno Estos dos piqueos aquí ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Me pensaba que se estarían No Pero si los has visto Ya pero digo yo O sea una gente normal Si escuchas que se hacen La gol Se va a patar ¿Ves? Ya pero es que ¿Qué pasa si se meten aquí Y se ponen a baquearse? No te da tiempo a llegar Si hace ese caminito De hecho la Naisa queda ahí ¿Ves? Está ahí ¿no? Que yo Esta Pero una cosa Esta Naisa es tonta ¿no? Esto ya es Esto ya es cachondeo ¿no? Si Este pavo está jugando Con cascos Bok ¿Esto qué es tío? No lo sé ¿Por qué? En plan Es que ¿por qué? Es que ¿por qué? En plan ¿por qué? Estaba fallando Mira Mira dónde está tu equipo ¿Cuál es la razón De intentar un pool Aquí a Melee tío? ¿Me lo puede explicar? O sea ¿por qué? Yo tengo una obsesión A los pools Es que ya Ya no lo entiendo En plan Ya quiero entender Un poco Es como entender El psicópata ¿Sabes? ¿Por qué lo hace? Dagaro Picha ¿Qué es lo que es tío? No te me comas esto Tú también Tenías que haber hecho Un poquito de bodyblock Pero no me entres por ahí ¿Sabes? Si ves que la Naisa Se va a mover por ahí Oye ¿Y este Anubis? Pero no lo estamos Chaseando ¿Y este? Pero no está ahí en comms Dagaro Mira ¿Qué es? Aquí tienes que estar pendiente De por dónde está entrando Tu ADC Que sí Que lo ideal Es quedarse aquí Porque para dónde está Su equipo Su torre Lo que te dé la gana Pero mira dónde está tu Toz Y mira dónde está su Aragne A no ser que vengan por aquí No van O sea No los vas a ver en el mapa O sea Vas a ver por el mapa siempre Eh Tío Si tú hubieses soltado ahí Tres críticos más Se muere Mi compa Dagaro ¿Dónde? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? Vale Yo me compraba aquí Yo me compraba aquí El Warrior Mejor a mejor Está igual tío Estás demasiado por encima Hermano La satisfacción De meterte De cientos de una hostia Con Con el Warrior Y curarte lo que quitas Es mucho más Es mucho más Valuable Que un Spectral Ni que la NES Estuviese nivel 20 Cabrón Y tú al 15 O sea Lo que te digo Púchame medio aquí Púchame medio aquí No te necesitan para nada Mira eso Púchame Púchame la boy de medio ¿Y la boy de medio ¿Dónde está? Atac de Titan ¿Quién ha cableado eso? El Emilio No, sí Cómo no Hombre El Fenix Supongo que lo podéis tirar Con la pantalla del Toff Zonear Me tienes que zonear más No te comas ese 2 Tío Está muy glotón ¿Eh? Bok Está muy glotón Tío No me gusta Robar el Speed Te vaqueas 1500 Y yo Dagaros ¿Dónde vas? Porque estás en una Bax de izquierda ¿Y yo no estáis en comms? Si no ¿Voc? ¿Qué? Ah, en esta no sabe Y en comms No O sea, le estás encubriendo ¿Quién tira esta torre? Pues pita el agua Efectivamente Y encima mira tu equipo Lo que está haciendo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas aquí? Vaqueate después de tirar a tier 2 Ah, coño Que habéis matado a todos Ya ganas aquí, ¿no? Es que ves, tío 10 10, 2, 9 Tío Es que juegas bien, loco Pero es que Hay demasiadas cosas Que me Que me perturban, tío Esta partida ¿De cuándo fue? De antes de 10 17 de noviembre Hicimos nosotros ya el coach Sí, creo que sí ¿Y por qué me hacen la misma mierda entonces, tío? Necesito mejoras, tío Hay el examen de recuperación Con la misma nota que el examen normal, tío ¿Sabes lo que te digo? No O sea, es que sigue jugando bien, tío Se nota que sabes hacer las cosas, tío Pero No me pone en guardia al principio Me hace el blue medio mal No tan mal Pero medio mal Eh No me juegas agresivo a la wave Me fallan muchas habilidades demasiado importantes Sencidad te tienes que subir Eh Tú eras el que no Bueno, las habilidades te las has puesto en instant ¿Fue él? El 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 que no tenía las habilidades en instant No Ah, fue el otro Es verdad Que tú le dijiste Que se la pusiese, ¿vale? Y yo Los gankeos del jungla, tío Préstate atención O sea, aunque sea una mierda, tío Le prestas atención Que sea, tío Que te mueres con él Te mueres con él, tío Tienes que aprender, loco Tienes que aprender Si es una conle mierda Vale Pero es que Lo que va a causar con eso es Eh Que se te van a poner a pegar, ya O sea, se te van a poner a pelear en la partida Y eso es peor todavía La buggera está muy bien Eh Pero necesito más bugs, tío Necesito más bugs Eh Útiles ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este era Es que era el vaqueo perfecto, tío Aquí estás todo bien Todo bien Todo bien Perfecto Vale Perfecto Perfecto Vaqueo Vaqueo Me voy a derecha Bugs Minibugs Eh Limpio wave El blue va a salir Estoy atento Para cuando mi equipo termine de hacer las dos tiers O una Y luego se me llegan al piro Para que los otros equipos O sea, para que los otros equipos No me intente hacer los otros objetivos Eh Necesito más Tomar decisiones correctas, tío Vale Porque luego mira lo que pasa Te me pokeas como un bot Me mata Me mata la de Zila Vale Y ahora Y ahora Y ahora te me mueres Y el resto de tu equipo Se me muere también Se han muerto tres Por hacer algo que ¿Sabes? Y yo Que no tiráis la tier 2 de medio Tiráis la tier 1, tío Y luego piro Vaqueáis Farmeáis un poquillo la jungla Buffo Tal, no sé qué No sé cuánto Volvéis nivel 18 Más o menos Fine, tío Si estáis súper por encima, hermano En kills Y en de esta No se nota Pero es que Vuestra team come Muchísimo mejor que la suya Y encima tiene un puta Novi support, tío ¿Sabes lo que te digo? Eh Me tienes que hacer Vaqueas eficientes, tío Como tarea para mañana Te voy a poner Vaqueas eficientes Luego Esto está bien Pero tienes que defender más arriba, tío Con tu una Zila Y Y ya está, ¿no? Bueno, lo de la gold Para que no te maten ahí A tu ADC Y yo Lo pulsa Me lee, tío Es que esto es criminal Eso es criminal, tío No me puedes hacer eso Teniendo un low O sea Tírame el 1 Para que te lo salte Y si no te lo salta Pues me tiras el 2 después, tío Aquí Menos mal Que por lo menos No me has tirado la ulti Pero es que ese 3 ahí Me lee, ¿pa qué? ¿Sabes? Mira tu equipo dónde está Si necesitas un quick setup Porque estás escuchando al todo Zultar o lo que sea Te lo compro Pero, tío Mira dónde están, ¿sabes? Tienes que prestar también Atención al mapa Vale O ya está ¿Alguna parte más? Tienes que prestar también ¡Gracias!